Continuamos en esta edición estelar de TV Sur Noticias. Aquí en nuestro set está Don Holger Aguilar, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, para hablar de un tema muy importante que está dentro de una campaña que están haciendo ustedes como colegio, y es que lamentablemente muchas personas siguen accediendo a profesionales que no están debidamente capacitados para el tema de la topografía, y eso es prácticamente una estafa en algunos casos. Don Holger, gracias por acompañarnos y comenzando, la consecuencia de no contratar profesionales bien identificados con los requerimientos necesarios en temas de topografía. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Don Johan por la oportunidad y buenos días a todos los televidentes. Nosotros como Colegio de Ingenieros Topógrafos nos hemos dado la tarea de realizar una campaña de divulgación e información a la ciudadanía de un fenómeno que se está dando, no de ahora, se ha venido dando durante muchos años, pero hasta ahora el profesional incorporado se ha animado a denunciar, y nosotros pues estamos tratando de llegarle a la ciudadanía y respondiendo a la pregunta, ¿qué implicaciones puede tener una persona que contrate a una persona no autorizada? Bueno, en primer lugar, que el trabajo no se lo hagan, que le cobren, no se lo hagan. En segundo lugar, que el trabajo pues se haga, se haga mal hecho, y a la hora de reclamar por parte de ese propietario no va a tener a quién, porque el profesional que firma, que no conoce porque no está en el acto, va a llamarlo y no va a saber ni quién es ese profesional, y para la devolución del dinero, para un efecto, por ejemplo, en un juzgado donde haya un litigio de colindancia, o una cosa así, a quien van a llamar es al profesional, a la persona que autoriza la firma del documento, no a la persona que fue a medirles, nosotros lo llamamos empíricos, ¿verdad? Son personas que saben usar un instrumento, van y miden y se publicitan como profesionales, pero tienen, detrás de ellos hay un profesional debidamente autorizado, que está permitiendo realizar ese acto, ¿verdad? Nosotros, eso es lo que estamos tratando de informarle a la ciudadanía que por favor soliciten la identificación del profesional y que verifiquen que verdaderamente se ha incorporado al Colegio de Ingenieros Topógrafos. Me decía usted que la región Brunca está dentro de ese marco que ustedes llevan el control de zonas donde esa situación se repite mucho. Sí, correcto. Nosotros tenemos estadísticas de lo que ha venido sucediendo con algunos profesionales que ya incluso están procesados, están en un proceso de investigación y de procesamiento en la Oficina de Responsabilidad Profesional del CEFIA, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde a estos profesionales definitivamente se les va a abrir un proceso, un tribunal de honor y van a tener que responder. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay profesionales e incluso recién incorporados al colegio que llevan, por ejemplo, 10, 12 protocolos. Los protocolos es la bitácora que nosotros tenemos los topógrafos de cada trabajo y uno que tiene, por ejemplo, 20 años de estar en la calle y tal vez lleva, si acaso, los 10. Y una persona que se incorpora hace 3 años, 2 años, ya tal vez lleva 12 o 15. Entonces, ahí ya esto vale más que ya ahora con tanta tecnología, se puede captar esa información y se tienen estadísticas. Y la zona Brunca, sobre todo la parte Zambito, Ciudad Neili, todo lo que es Cortés y toda esta zona aquí en Pérez de León también, se está dando muchísimo, que hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por ingenieros topógrafos e incluso están publicitados hasta en las redes sociales y existe detrás de ellos una persona que autoriza, una persona que puede subir esos planos a la plataforma, puede tramitar los planos, hacer las apelaciones y todo, la persona, el profesional, porque esas otras personas no pueden, no están legitimadas. Y eso pues abre ese círculo, ¿verdad?, de inexactitudes que a la hora de sentar en una mesa, por ejemplo, en un tribunal, a quien van a llamar es al profesional que la gente ni conoce. ¿Verdad? Entonces, se está dando mucho en este sector, se está dando mucho en la zona de Los Chiles, de Upala, en la zona de San Carlos, en alguna zona por el lado de la península de Guanacaste, de Punta Arenas, allá de Cobano, Paquera, la parte de Limón, Talamanca, Matina, todas esas zonas y ya los profesionales están animando a denunciar. Es que ese es el tema, ¿verdad? Aquí lo que también nosotros tratamos con esta campaña es que el profesional que está incorporado en el colegio, que paga su renta, que paga su IVA, que es el profesional que tiene que batallar con municipalidades, con instituciones, etcétera, que ese profesional, pues, levante la mano y nos llame al Colegio de Dineros Topógrafos y que pongan su respectiva denuncia y nosotros, con muchísimo gusto, hacemos la investigación. Hacemos visitas, vamos a campo, tenemos una metodología, la metodología, gracias a nuestro fiscal, a don Omar Solera, él ideó una forma de llegarles de una manera muy efectiva y es que nosotros vamos y buscamos a la persona, al cliente, a la persona afectada, hablamos con esa persona, le hacemos una entrevista, llenamos un acta y al profesional que se está prestando para dar esas firmas, pues, le abrimos un proceso. Ya nosotros, incluso, tuvimos una reunión con la fiscal general, ¿verdad?, doña Emilia Navas, y ella claramente nos dijo que aquí se está dando dos actos irregulares, dos delitos, que es falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, esos dos delitos, obviamente, tienen penas de cárcel, ¿verdad?, según el Código Procesal Penal, y la idea de esto es llevar esto a las últimas consecuencias. Cada profesional que se está prestando para esta actividad, lo vamos a denunciar y va a tener que defenderse ante un tribunal, ¿verdad? Don Eugenio, ¿por qué la gente busca ese tipo de profesionales? Ok, don Johan, nosotros, los topógrafos de la vieja escuela, que llamamos, ¿verdad?, y nosotros siempre hemos trabajado por la costumbre, por un tema de costumbre, que mira, que fonalito, que fonalito, con menganito, y en algunos casos, por aquella amistad, por aquella confianza de que fonanito, yo lo puse a medir, y él midió, y ahora él se compró un equipo y él anda, y con esa cuestión de la amistad y la confianza por la costumbre, ¿verdad?, y se dedicó, entonces él llega y te dice, no, mira, yo voy a ponerme ahí un local, una oficina, o me voy a publicitar, y hagamos una cosa, nos vamos a medias, y te lo digo así claramente con lo que está sucediendo, y nos vamos a medias. Yo tengo conocimiento de uno de esos profesionales que lo que está cobrando es un 15% del valor, es decir, usted hace el trabajo, ¿verdad?, con su equipo, que usted compró y todo el asunto, no es profesional, y usted cobró 100 mil colones, entonces yo soy el que le firma a usted, y yo le cobro a usted 15 mil colones o 20 mil colones por esa firma, entonces ya usted se ganó esa gran diferencia, y así hacen negocios, o sea, así se están montando, y así hay un montón, entonces la idea de nosotros es, vamos a ver, canalizar todas esas denuncias, y hacer un listado para poder nosotros procesar a cada una de esas personas. ¿Cómo puede saber una persona que usted, por ejemplo, está en regla? Es muy sencillo, llamar al 2253-5402, que es el Colegio de Ingenieros Topógrafos, y consultar, ¿verdad?, obviamente se le va a preguntar a la persona el nombre completo, y lo recomendable aquí es solicitarle el carnet, ¿verdad?, eso yo creo que no es ningún delito, yo creo que es parte de la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos, y decirle, mira, me puedes enseñar el carnet, el ingeniero topógrafo tiene un carnet que lo acredita, como ingeniero topógrafo, y ese carnet está respaldado por una ley, que es la ley de agrimensura, del ejercicio de la agrimensura, y la topografía en el país que está vigente, que es la ley que nos ampara a nosotros, y a partir de ahí, pues nosotros tenemos responsabilidad penal, responsabilidad civil, tenemos fe pública, etc., entonces ya a la persona que está contratando, ese acto ya se puede consolidar perfectamente, se le pide estampar la firma en el protocolo, y ya se realiza el acto, ¿verdad?, entonces la contratación se hace, si en algún momento se llegara a fallar, y no hay comunicación, o etc., entonces ese cliente afectado podría presentar una denuncia al colegio también de esa persona, pero si usted contrata, o llega una persona que usted, por confianza le tiene a aquel, mira que sí, que fulanito, que me lo recomiendo el otro, etc., y esa persona, usted le pide la identificación, y no es profesional, porque eso prácticamente el dato se da al instante, ¿verdad?, usted llama, pregunta, da los apellidos, y al instante tiene el resultado, y si no es profesional, pues se expone, primero, a perder ese adelanto, o el dinero que le cobran, segundo, se expone a que el trabajo esté bueno o esté malo, y tercero, se expone a que en caso de que un plano que genere un título, y ese título venga de forma irregular, con algún desplazamiento del indero, qué sé yo, y tenga que pelear usted con el vecino, de a quién va a denunciar, tiene que denunciar al topógrafo, que está por la firma, y si no lo conoce, entonces ese tipo de actos es lo que hay que evitar. ¿Al mismo teléfono se puede denunciar también? Claro, al 2253-5402, Colegio de Ingenieros Topógrafos. Don Álger, un mensaje final para la población, y también para los profesionales. Sí, para la población es, estemos más atentos, yo creo que en estos momentos de pandemia, y obviamente todo el tiempo, el dinero cuesta, nos cuesta recuperar el dinero, y si nosotros vamos a pagar por un trabajo, nosotros incluso tenemos una tarifa, tenemos un reglamento de tarifas, que nos dice cuánto es lo que tenemos que pagar, el menor precio posible, o sea, tenemos un límite de ahí para arriba, no podemos cobrar menos, no podemos cobrar menos, y si alguien anda cobrando 70, 80 mil colones, por ejemplo, por un lote, ahorita el lote promedio de parabono, dependiendo de la ubicación, mínimo está entre 120, 130 mil colones, ya con el IVA y todo, y si alguien llega a cobrarle 50 mil colones, 60 mil colones, por pagar menos, probablemente va a tener problemas con ese, entonces la recomendación es, solicite el carnet, pídale el carnet al profesional, a la persona que le va a medir, y si no tiene el carnet, pídale por lo menos el nombre, el número de cédula, y llama al 2253-5402, y ahí mismo se le dice si eso no es profesional, y a los profesionales, que están ejerciendo aquí en Pérez de León, y en todos los cantones del sur, pues decirles que queda abierto, ellos saben que el colegio está abierto para denuncias, y basta con decir, mira, fulano está pidiendo, por favor, den los nombres, y si tienen alguna prueba, algún plano que realizó esa persona, pues no cuesta nada, tomarle una foto, pues ahora todos lo vemos nosotros, gracias a la plataforma que tenemos. Don Holger, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos acompañó Don Holger Aguilar, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, aquí en TV Sur Noticias. Vamos a la pausa comercial, y ya retornamos con más información.